Hoy en Tasty Ando, fuimos a comer al restaurante Lounge Portola Amigos, esta es una de las entradas que yo pediría siempre Esto está sabroso hermano, oh my god Me quemo Super Tasty Certificado Y fuimos también a la inauguración de Kitchen Head Gornet Market en Multiplaza Están listos para ver la buena comida, arranca Tasty Ando Nos encontramos con la cámara de Tasty Ando buscando los mejores lugares Los mejores spots para que tú puedas ver tus deportes favoritos Puedas comer bien y tomarte los tragos que tú quieres Hemos estado recorriendo diferentes lugares en este mes Y uno de los lugares que nos recomendaron fue en el área de San Francisco calle 75 Entrando por el supermercado Rey al frente de la policía Exactamente aquí está Portola Me dijeron que tienen unas carnes espectaculares Buenas entradas, buenos tragos, buenas cervezas Y bastante televisores para que tú disfrutes tu deporte favorito Así que llegamos aquí, vamos a testear para ver si en verdad vale la pena Llegamos Señores ya me encuentro en la cocina de aquí de Portola Y vamos a mostrarles a ustedes un poquito de lo que tiene el menú en este lugar Como les estaba diciendo anteriormente Hemos estado este mes de julio y agosto De estar buscando los mejores lugares para que tú vayas a parquear Hay mucha gente que me escribía en las redes sociales Dice Yellow, dame opciones de restaurantes tal Dame opciones de restaurantes tal Pero recibimos muchas peticiones de lugares donde puedas ver tu deporte favorito Comer bien, una entradita, pasarla al aire libre Y hemos buscado las mejores opciones Escogimos este lugar que nos habían escrito la gente de Portola Y vinimos por acá Y me encuentro por acá con Jessel Uno de los cocineros, de las personas que están encargadas de brindarle la comida A todas esas personas que vienen acá a pasarla bien Y él el día de hoy nos va a hacer diferentes platos Primero que todo Jessel, gracias por la bienvenida Y aceptarnos en tu cocina Háblame un poquito, ¿cómo es el menú de aquí de Portola? ¿Qué tipo de menú tiene? Muy variado, como el terreno, a la parrilla Trabajamos con patacones, carnes Nuestra parcialidad de nuestro fuerte plato es en carne Las carnes Sí, ahorita les vamos a presentar como entrada unos hongos fritos Ok La elaboración es base de pastelas, pancro Aquí lo que se lo... Ok, antes de eso quiero que sepa a toda la gente que está viendo el programa Que de los lugares que hemos ido no me habían mostrado todavía los hongos Ni rellenos, ni hongos apanados, ni hongos fritos, ni hongos zancochados, no nada Así que este va a ser un plato muy interesante Una opción para que cuando tú vengas aquí a Portola lo puedas pedir como una entrada Y tú cocines en la casa, esa pregunta se la hago a todos los chefs Sí, sí, claro que sí Sí Ahora cuando tú sales de trabajo aquí tú vas a cocinar en tu casa, dime la verdad Ahora cuando salgo no puedo ser algo muy tarde pero sí, siguen mis tiempos libres, a mi esposa Más que todo a mi familia sí cocina en casa Bueno, mira, ese es el 7% que yo estaba diciendo anteriormente de los chefs que cocinen en casa Muchos chefs cocinen aquí cuando salen quieren comer una galleta o comida por ahí Pero menos cocina Algún tirito, una bala fría, algo suave Como un hot dog o un, ¿cómo se llama?, un pepito que anda por ahí Bueno, el día de hoy vamos a hacer unos hongos apanados Hongos fritos, sí, apanados Hongos fritos Cuéntame un poquito, ¿qué tipo de hongo utilizas? Este que viene aquí, hongo tradicional, lo pueden conseguir en el súper Ok Sí, en los abastos Aquí lo tenemos interno Pero es el crudo, es el crudo, no es ese que viene en lata No es en lata Hongos fritos, un buen tamaño Sí, un tamaño grato aproximadamente, lo vamos a trocear Aquí se los presento entero Lo picamos por la mitad Ok Lo dejamos con el tallo también Con su tallo, todo Aquí están lavados, ya están procesados Y luego pasarlos al pan ¿Eso qué es exactamente? Es la pastela Esto es pastela, es harina de trigo con especies Harina de trigo con especies, ¿y qué lo hace el líquido? Un poquito de agua, soda y un toque de leche ¿Y luego de eso? Por el panko ¿El panko? Sí Ese es un tipo de apanado oriental, más que todo, ¿eh? Sí, cierto Ahí está Y entonces estamos listos para llevarlos A la freidora A la freidora Esto es rápido Este es un pedido, más o menos como cuánto tiempo le demora a usted sacar este plato Pues si alguien viene con mucha hambre y dice Quiero una entrada que salga rápido Esto sale rapidísimo Súper, súper rápido Aproximadamente unos 5 minutos ya está Ok, listo ¿Esto qué es? Mientras que se está friendo, aprovechamos, ahorramos tiempo Claro Y ahorramos, esto es salsa de ajo Salsa de ajo, es como una mayonesa Sí, una mayonesa con ajo Procesada Y decorada con perejil Lo que vemos rojo Es paprika Para decoración Lo usamos para decoración Y ahora a sacar los hongos Vamos a sacar Ya deben estar listos Bien rojito Mira eso, brother Aquí escurrimos Tiene el dorado perfecto No sé, pegó el panko No, nada Está bien, bien, bien apanado Nada, todo quedó totalmente cubierto con el panko Escurrimos bien Sacamos Con cuidado Que no estemos ando Claro Y montamos Oye, es bien importante que la gente vea este plato Me llama bastante la atención lo bonito que queda cada uno de los hongos Si te das cuenta Totalmente empanizados Bien doraditos El color perfecto Y con una salsa para remojar Creo que esto va a ser de locos Vamos a probar para ver qué tal Ahí está el resultado final Esta es una buena opción Como entrada Aquí en Portola Rápida Es algo que quizás no vas a encontrar en muchos lugares similares Que tengan este tipo de spot Para ver juegos de algún deporte Hongos apanados Vamos a probar para ver qué tal Agarramos el hongo Lo sumergimos en esta salsa Esto está sabroso hermano Oh my god Me quemo Super tasting certificado Amigos Esta es una de las entradas que yo pediría siempre Entrada ganadora Lo crujiente de afuera Es increíble El hongo está suavecito por dentro Esto es la clave de aquí La salsa con ajo Esto es ganador Y esto no tienes manera de perder Si te gustan los ajos compa Esto es lo que tú tienes que venir a probar Con Super Fry Cocina los platos más sabrosos Y obtienes un gran rendimiento Además libre de colesterol Contiene omega 3 y 6 y vitamina E Super Fry Lo mejor que hay ¿Tú te crees un chef? El que mejor cocina de la casa El que reúne a sus amigos para cocinarles Pues llegó el momento de demostrarlo En Yo Tengo el Sazón En Tastyando Escríbenos a través de tastyando arroba gmail punto com Te vamos a visitar y a grabar Para ver si es verdad Ah, y también le podemos dar la sorpresa A tu amigo o amiga Yo Tengo el Sazón Aquí en Tastyando Muchas veces cuando te tomas la cerveza Y estás parqueando con tus amigos Aquí en un lugar bien chivin Bien chévere Ahí bien cool Viendo todo lo que está pasando a tu alrededor Y viendo el juego también de deporte Es bueno también las entradas Ya probamos lo que son los hongos Ahora, ¿qué más nos tienes por acá y en serio? Tengo los patacoles fusión Que es una mezcla de frijoles rojos Carne molida Los patacoles Los vamos a saltear con pimentón y cebolla Se llama fusión Porque es la fusión de la carne molida Y el frijol rojo A partir de eso le ponemos queso crema Y viene acompañado con pico de gallo Y guacamole Ok, ¿cómo arranca el proceso? Ya tenemos los patacones Es el mismo patacón regular Si usted deja, se aplasta Solamente le faltaría la segunda parte de la cocción No, 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 no Ok Los sabores y los olores empiecen a fusionarse De tal manera Que haga el toque perfecto ¿Qué mejor te voy a guardar con pico? A plasar ¿Pino lejos para? Desplazar Desgrasar Para soltar todos los huevos Todos los dientes Y saquear Ok De la cebolla, el pimentón Va agarrando el flow Vamos a hacer esta pármica Estamos listos entonces para freír Lo que falta de los patacones Escurrimos los plátanos ¿Sal con ajo? Sal con ajo Para ver sabor Ok Sal con ajo Ahí está ¿Más, más, más, más? Sin tirarlo al piso Claro, claro Porque es aplastado No porque lo tiras al piso De verdad con tus pies Exactamente Algo de guacamole arriba Queso crema Queso crema Y el pico de gallo Al gusto del comensal Señores, increíble Esto es para compartir Pide tus patacones Fusión Llegó el momento De testear estos patacones Fusión Aquí en Portola Gracias a nuestro hermano Jessel Vamos a probar Para ver qué tal Agarramos el patacón El patacón está crujiente Y le colocamos Un poquito de cada cosa encima Guacamole Eso crema Pico de gallo Y probamos esta bomba Explosión de sabor Que sé que les va a gustar Este es como un patacón Tiponal Los sabores están Muy bien identificados El guacamole ¿Sabes qué? Al parecer Le cambia bastante el sabor Y le hace sabor diferente Los pimentones Se le siente bastante El pimentón Bien chévere Este está buenísimo Con una opción Para que vengas a compartir Aquí en Portola Patacones fusión Tasty certificado Buenísimo Si quieres vender Pautar un producto De tu empresa Entonces escríbenos A través de Tastyando Arroba gmail Punto com Ah se me olvidaba Que también los restaurantes Pueden pautar aquí Tastyando Arroba gmail Punto com Y pregunta por la pauta especial Ya regresamos Con más de Tastyando Gracias a Con Super Fry Cocinas los platos Más sabrosos Y obtienes un gran rendimiento Además es libre de colesterol Contiene omega 3 6 Y vitamina E Super Fry Lo mejor que hay Más sabrosos Más sabrosos